Llegó diciembre que es el mes de la parranda Que todos bailamos y hacemos la noche buena Llegó diciembre que es el mes de la parranda Que todos bailamos y hacemos la noche buena Pero yo quiero es estar con mi morena Ella es la única que calmará mi pena Pero yo quiero es estar con mi morena Ella es la única que calmará mi pena Que traigan la botella, que sirvan con palienas Que toquen otra pieza pa' bailar con mi morena Que traigan la botella, que sirvan con palienas Que toquen otra pieza pa' bailar con mi morena Ay, yo soy, yo soy el jardinero Ay, yo soy, yo soy el jardinero Aquí le traigo para usted, doña Enriqueta Un ramillete de fresquísimas violetas Y me le guarda también a mi siapola Estas lindísimas y estas anapolas También le guarda a mi compadre Lucho Pa' los riñones flores de caracucho Y me le dice también aña Figenia Que aquí le dejo las más lindas gardenias Ay, yo soy, yo soy el jardinero Ay, yo soy, yo soy el jardinero Que contenta pa' Carmela Porque ya se va a casar Los negros van muy contentos Y el novio va mucho más Él no piensa en el mercado Sino que se va a casar Y a la noche, tiringuis, tinguis Mucho vamos a bailar Y a la noche, tiringuis, tinguis Mucho vamos a gozar Y a la noche, tinguis Y a la noche, tinguis Y a la noche, tinguis Despacito, despacio Que salve a los negras Rosa Me ofreciste un regalito Para el día de navidad Me ofreciste un regalito Para el día de navidad Pero yo quiero un niñito Que diga papá y mamá Pero yo quiero un niñito Que diga papá y mamá Que diga papá Que diga mamá Que diga papá Que diga mamá Que abra los ojos y pestañe Y que los pelvas a cerrar Que abra los ojos y pestañe Y que los pelvas a cerrar Upa Lo que quieras es un regalo Un regalo no más Baila Dij Más 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 Gracias por ver el video.